Señores directivos, ya van 3 de 3, 9 de 9. Don Pedro, ¿cómo asimila el hecho de que se esté hablando de que se quiere tener un técnico en Atlético Nacional y usted lleva 3 de 3? Usted es un hombre de mucha experiencia, de mucho recorrido, pero igual uno como respirándole en la nuca es como complicado dirigir, ¿o me equivoco? Contesto de primero porque después se me olvida. Yo le quiero decir una cosa, la verdad, no he pensado nunca en eso. No pienso, no le dedico el menor tiempo posible. Yo creo que la vida es el presente. Este momento es el único que existe. Yo no conozco un ser humano que sea capaz de devolverse un segundo en la vida o adelantarse un segundo en la vida. No me interesa nada más y estoy en una institución seria, sé que soy empleado y ellos tomarán la decisión en el momento que sea y pare de contar, ahí no hay nada más que hacer. Yo hago lo mío, trato de hacer el mejor trabajo, de tener el mejor trato con ellos, de hacer lo que me corresponde con el tiempo y los años que llevo dirigiendo los que me dirigieron. Alguna cosita he aprendido, pero hay que estar tranquilo. Lo único que existe en la vida, en cualquiera de nosotros, es el presente. Lo único que existe en la vida, en cualquiera de nosotros, es el presente. Gracias por ver el video.